Leyendo con Miss Jill Harry, el perrito sucio Harry, el perrito sucio por Jean Zion y Margaret Bloy Graham Harry era un perrito blanco con manchas negras que le gustaba todo menos bañarse. Así que un día, él escuchó el agua en la bañera, tomó el cepillo y lo enterró en el jardín. Luego, huyó de la casa. Jugó donde estaban reparando la calle y se ensució. Jugó en las vías del tren y se puso más sucio. Jugó en las vías del tren y se puso más sucio. Se lanzó por una tolva de carbón y se convirtió en el más sucio de todos. De hecho, cambió de ser un perro blanco con manchas negras a un perro negro con manchas blancas. Aunque había muchas otras cosas que hacer, Harry comenzó a preguntarse si su familia pensó que realmente había huido. También se sentía cansado y hambriento, así que sin detenerse en el camino, corrió de regreso a casa. Cuando Harry llegó a su casa, se arrastró a través de la cerca y se sentó mirando la puerta trasera. Uno de la familia miró y dijo, Hay un perro extraño en el patio trasero. Por cierto, ¿alguien ha visto a Harry? Cuando Harry escuchó esto, intentó con todas sus fuerzas demostrarles que era Harry, comenzó a hacer todos sus viejos e ingeniosos trucos. Se volteó y se volteó, se dio la vuelta y se hizo el muerto. Bailó y cantó, hizo estos trucos una y otra vez, pero todos sacudieron la cabeza y dijeron, Oh no, no puede ser Harry. Harry se rindió y caminó lentamente hacia la puerta, pero de repente se detuvo. Corrió hacia un rincón del jardín y comenzó a cavar furiosamente. Pronto saltó del agujero, ladrando cortos y felices ladridos. Había encontrado el cepillo de fregar. Y llevándolo a la boca, corrió hacia la casa. Subió corriendo las escaleras y la familia lo siguió de cerca. El baño de Harry fue el más jabonoso que había tenido. Funcionó como magia tan pronto como los niños comenzaron a fregar. Y en eso empezaron a gritar, Mami, papi, mira, mira, ven rápido. ¡Es Harry! ¡Es Harry! ¡Es Harry! Gritaban. Harry movió la cola y estaba muy, muy feliz. Su familia lo peinó y lo cepilló amorosamente y volvió a ser un perro blanco con manchas negras. Fue maravilloso estar en casa. Después de la cena, Harry se durmió en su rincón favorito, felizmente soñando con lo divertido que es ensuciarse. Durmió tan profundamente que ni siquiera sintió el cepillo que había escondido debajo de su almohada. Fin I hope you enjoy it. Bye. Adiós. Disculpa. 1. 2. 7. 1.